Ya, Mario, arrancamos con el programa el día de hoy, EUG, tenemos gira el presidente de la república, van muchos ministros, vamos donde nuestro principal socio comercial, que es China, y dentro de la comitiva llama la atención la figura de la vocera de gobierno, que el ministro de Relaciones Exteriores dijo que era como un acto simbólico, casi como un ser de luz que lo llevan a China, dice, Ministra Vallejo justifica su presencia en gira presidencial a China y responsabiliza a republicanos de crítica. A ver, Pancho Rego, ¿qué le parece el viaje a China y la figura de la vocera de gobierno que algunos dicen que ya está en campaña presidencial? Es evidente, ¿no? Es evidente que está en campaña presidencial, y es evidente que su primaria presidencial va a ser con quién? Con Carolina Toa, pues si se están pegando codazos en la moneda hace bastante rato, si estos rumores están por todos lados, entonces no vamos a tapar el sol con un dedo, claramente Camila quiere ser presidenta de la república, está haciendo todos los jugados, todas las jugadas políticas para posicionarse. Ahora lo que sí llama la atención es la declaración de Van Cladden, nuestro anciller, porque es transparente, y dice, esto es algo simbólico. Y es una crítica que nosotros le hemos realizado a este gobierno de forma permanente, son el gobierno de los símbolos, de la simbolocracia, de que todo lo transforma en algún significante y significado. Todo un discurso político de probidad, de honestidad, de ser los mejores, de una ética distinta al resto, se les cae a pedazos, y lo transforma en un arbolito, ¿cierto? Me parece que el arbolito se les cayó, se les cayó porque la ética de estos muchachos para aprender a robar era bastante buena. ¿Llama la atención que lleva Camila Vallejo? No, no llama la atención, porque es una ministra comunista que va a visitar un país donde los líderes son de carácter comunista, entonces para generar buenas relaciones entre comunistas, bueno, se centrarán a comer una rica comidita, ¿no? Como la champañita que le gusta tomar a mi comadre, ¿no? En los buenos restaurantes del Barrio Alto, como le gusta a mi comadre. Con buenas cartelitas de Luis Botón, como le gustan a los comunistas de hoy en día, ¿no? Buenas casitas del Barrio Alto, un par de empresas ahí vinculadas para poder pagar menos impuestos. Si estos comunistas para el capitalismo son mandados a hacer, pues se las saben de memoria. Por libro los muchachos. Ahora, ¿con qué cierro? Con lo político. ¿Qué va a decir Gabriel Boric en China? Porque ha sido muy crítico con las dictaduras que apoya el Partido Comunista. Ha sido crítico con Nicaragua. Ya lo llamaron al orden. Exacto. En la ONU ya lo llamaron al orden. ¿Y qué va a decir? Porque él fue muy crítico con Ortega, pero recordemos que su amiga, su ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, militante del Partido Comunista, diputado del Partido Comunista, la más votada al interior del Comité Central del Partido Comunista, bueno, era Blok Lide a Chávez, ¿no? Fotitos con él. A Maduro, fotitos con él. A Carlos, a Quim Joí. A vos. A vos. Profesor, me quiero preguntar. ¿Llama o no llama la atención? ¿Llama o no llama la atención la figura? La vocera. No, a ver, la vocera de gobierno porque va a Ministro de Agricultura, va a Midería, va a Economía. Si usted tiene su opinión, Gonzalo, pero déjeme dar la mía ahora. No, no, si yo le estoy preguntando, si le llaman o no le llaman la atención. En su pregunta opina también, en su pregunta opina también. Pero déjeme... No lo censure, Montmario, no censura el conductor. No lo cansele ideológicamente, Montmario. Todos se pelean con ir a China. Sí, todos, de derecha, de izquierda, de izquierda, entre comillas. Que una ministra de Estado, que una ministra de Estado, que una ministra de Estado vaya en una comitiva presidencial, a mí me parece que no debiera llamar tanto la atención. Mucho más debiera llamar la atención que fueran los hijos. Como cuando Piñera llevó a los hijos a hacer negocios. Eso sí que debiera llamar la atención. Y luego no lo escuché en esa ocasión, fíjese. No lo escuché hablar. Habría que ver si le hizo algo. Mario, no mientas. Pero déjeme terminar. No me interrumpa. No me interrumpa. Entonces, otra cosa sería eso. Ahora, los negocios que hay con China son con los grandes capitales de este país, los grandes grupos económicos de este país quieren que las relaciones con China sean óptimas. Y ahora ocurre que a ese presidente, al cual yo no tengo ninguna margen con él... Vendecubre, po. Por eso le digo, o sea... Vendemos litio. Cuando se trata de darle al gobierno, parece que inventan cualquier cosa. Como ahora cuestionando incluso una gira china. A mí me parece ridículo. Yo creo que hay muchas cosas que cuestionan este gobierno. De hecho, yo recién di un ejemplo de que no tenemos... Yo no tengo ninguna margen con este gobierno. Y tengo toda la autoridad y la autonomía, más bien, para decir lo que me parezca sobre este gobierno. Pero que estén criticando el viaje a China. Que estén criticando que vaya una ministra cuando Piñera hizo los mismos viajes. Fue a hacer los mismos negocios. Y llevó a la familia para hacer los negocios. A mí me parece una falta de coherencia. ¿La Camila Vallejo va a hacer negocios? ¿Y los hijos aquí iban? No, ella. No, y los hijos aquí iban. ¿No estás hablando de ella? No, yo estaba hablando de los hijos. Yo no sé lo que iban a hacer ellos o no. Yo estaba hablando de los hijos. ¿Tú estás de acuerdo en qué Piñera le ha llevado a los hijos? Mario, Mario, pero te estás preguntando algo, Bernardo. ¿Tú estás de acuerdo en qué Piñera le ha llevado a los hijos? Porque todo el cuestionamiento a ella, no es que sea una ministra cualquiera. Es que una vocera está para hablarle a la ciudadanía en Chile. Ya, pero yo te pregunto. No va a pasear por el mundo. ¿Y los hijos? ¿A qué fueron? Yo no estoy en cuenta de lo que fue a los hijos. Ah, no tiene idea. No tiene idea. Pero eso no tiene nada que ver. Con eso me quedo. No tiene idea que fueron los hijos. No con una teoría del empate tonta, sino con una cosa bien concreta. Una ministra vocera no tiene nada que andar paseando en el mundo. Aquí no hay empate. Si fuera la ministra de Economía, por supuesto. Aquí no hay empate. Entonces, si fuera el ministro de Hacienda, por supuesto. Llevar dos hijos es gravísimo. Llevar a una ministra de Estado no me parece grave. Pero llevar dos hijos me parece una falta de ética tonta. No tiene sentido. Entonces, no hay empate. Empate sería cuando hay equivalencia. Ahora, yo creo que vaya a ver cómo los comunistas en Chile son más capitalistas. Perdón, Gonzalo. Pero yo quiero terminar nomás. Que termine Bernardo. Yo me alegro que eso sí. En un sentido que vaya. Yo creo que es un despropósito que vaya como ministra. Pero me alegro que una comunista vaya a China para que vea que los comunistas chiles son más capitalistas que los capitalistas occidentales. Ojalá se empape de eso y terminemos con este partido comunista equivocado que tenemos acá. ¿Llevar una ministra está mal? ¿Llevar los hijos está correcto? Pero espérese. A ver, Mario. No dije eso. Dije lo contrario. Yo creo que... A ver, profesor, profesor... Mario, profesor Mario. Yo creo que estamos de acuerdo. Y todos condenaron en la gira presidencial del presidente Sebastián Piñera que haya estado con los hijos. Bien. Y eso se condenó. Perfecto. Y yo creo que fue una condena transversal. Ahora, el punto es otro, Mario. ¿A usted le llama o no le llama la atención que la vocera de gobierno esté en China? Vaya China. Esa es la pregunta. No llama. No llama. Digamos, la respuesta de Mario fue clarísima. No le llama la atención. No llama la... Tampoco llama la atención. Lo que a mí me... Lo que yo creo que es importante es saber la cantidad y los nombres de los empresarios que fueron. Los que son críticos a las ideas socialistas. Porque recordemos que en China hay una construcción de un proyecto que ellos denominan socialismo de carácter chino. ¿No? Que ese... Habría que en su momento analizarlo. Socialismo de mercado. ¿Cómo es socialismo de carácter chino? Sí. Eso es lo que dice... Eso fue la resolución del Congreso del Partido Comunista de China. ¿No? Construcción... Es comunismo adentro y capitalismo hacia afuera. Algo así. No, no, no. Es algo así. Algo así. Del Estado. ¿Quién del Partido? No, 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 no. No. Del Estado. Mira. Son empresas estatales, son bancos estatales... ¿Y qué controla el Estado? ¿Perdón? ¿Qué controla el Estado? Bueno, el Parlamento. Ah, ¿y qué es eso de ellos? No, hay... ¡El partido, amigo! Compadre, hay en el Parlamento, tú debieras saber, ustedes debieran saber que en el Parlamento chino hay partidos que no son comunistas. ¿No? Hay partidos, por ejemplo, de los profesores. Los profesores tienen un partido en China, ¿sí? Sí, los campesinos tienen un partido en China y tienen parlamentarios en China. Pero no es el Partido Comunista de los Profesores, ¿no? No, no hay Partido Comunista de los Profesores. Gustavo, ¿usted quería decir algo? Sí, yo creo que... A ver, yo creo que esta discusión, más allá que es sabrosa, puede ser sabrosa, para cuestionar o no la utilidad del viaje de un ministro de Estado en una gira presidencial a China, concuerdo, me sacó las palabras de la boca Mario. Yo iba a decir exactamente lo mismo, de hecho, el hijo de Piñera fue en avión presidencial, siendo un privado, no siendo un funcionario público. Pero más allá de eso, yo creo que esta discusión, francamente, no aporta nada. Hay temas mucho más relevantes que este. Yo creo que tenemos temas y problemas en la educación, tenemos problemas en nuestra democracia, tenemos problemas con el Consejo Constitucional, tenemos problemas con el empleo. Yo quiero agregar un elemento adicional. Bueno, uno de los motivos del viaje también es la alianza comercial y fortalecer eso. El subempleo en áreas de construcción, del agro, etcétera, es también un fenómeno relevante. El subempleo es que alguien tiene trabajo formalmente, pero tiene un trabajo por una jornada parcial o por una jornada inferior, que implica una remuneración más baja. Y por lo tanto, esa también es una crisis relevante que, francamente, no es un problema, y aquí no es un problema de este gobierno necesariamente, yo creo que es un problema del sistema económico y de cómo está estructurado. No, francamente, esto es un problema que se viene advirtiendo desde antes del 2010, en términos de que nuestra economía tiene un techo de crecimiento y que si no fuera por la gran minería, la verdad, las cosas del crecimiento serían mucho más bajos. No tenemos capacidad de creación de empleo, no tenemos capacidad, desde hace rato, y eso es porque no hemos tenido un acuerdo país de cómo vamos o cómo diablos vamos a estructurar o cómo diablos vamos a hacer una reingeniería a nuestro sistema económico, porque, francamente, no está siendo capaz, no está siendo capaz de generar los bienes que un sistema de mercado como este debe ir a proveerle a los ciudadanos. Ahí está uno de los titulares que están hoy día circulando en distintas partes. Dice, tiene un valor simbólico, eso es lo que dice el canciller Van Cleveren, respalda presencia de ministra Vallejo en viaje presidencial a China. A ver, Tomás de Reventería también lo ha apoyado, también de una manera simbólica, la presencia de Camila Vallejo. Elisa, ¿sirve de algo la presencia de Camila Vallejo en esta gira a China? O sea, más que comentar la presencia de Camila Vallejo, que yo creo que no vamos a ver por qué la vocera de gobierno fue a China, pero bueno, y voy a comentar el comentario sobre la economía chilena, que es cierto que lleva hasta deteriorada, y no en este gobierno, o sea, este gobierno está con crecimiento, digamos, 10 meses, con crecimiento negativo, pero está estancado hace 10 años, ¿cierto? No estamos creciendo. Pero yo creo que se han abierto oportunidades y que no las hemos tomado, y una bien concreta es el litio. Tenemos un oro blanco en el norte de Chile, y que tenemos las mejores condiciones para explotarlo, de la manera más fácil y barata, también más limpia para explotarlo, y tenemos la mayor cantidad de reserva, y por algo, por un detalle, no podemos aprovechar esa ventaja, que es que la producción del litio depende totalmente de la decisión del Estado, porque no es concesible. Y solamente no es concesible, sino que el Estado no tiene la obligación de llamar a una licitación competitiva para que las mejores empresas del mundo compitan ofreciendo las mejores condiciones para explotarlo de forma más rápida, más eficiente, más limpia, y que entregue mayor recaudación a nuestras arcas fiscales que las necesitamos, porque el ministro de Hacienda dijo que va a emitir más deuda el próximo año porque no alcanza la plata para el gasto público. Entonces tenemos esa oportunidad ahí, y es solamente o hacer concesible el litio, o llamar a una licitación competitiva para que los privados, porque los privados saben explotarlo, el Estado no sabe explotar litio. O sea, vemos lo que está pasando con Codelco, que también está en crisis. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esa oportunidad para generar más recaudación a nuestras arcas fiscales y también mejorar, darle un impulso a nuestra economía? Yo solo quiero mencionar que hay un elemento. Yo creo que hay un tema que es importante debatir hoy día, que es el tema de la previsión. ¿Por qué? Porque es un tema que viene arrastrándose por décadas y no se enfrenta en su justa dimensión. Figúrate... Más adelante vamos a ir a eso. Sí, figúrate tú. Más adelante. Solamente decir que hoy día, 2.800.000 personas en Chile, hombres y mujeres reciben la pensión única garantizada. Más adelante. Lo tengo en la pauta. No se me adelanta. No se me adelanta. Gonzalo, yo solo quería agregar un proyecto y un área en que se ha funcionado independientemente de los gobiernos más allá, que tienen un tema estructural hoy día, que son las energías renovables no convencionales. Pero particularmente el desarrollo de las energías renovables no convencionales es un buen ejemplo en términos de una política transversal. Y particularmente, incluso tanto o más que el litio, está el tema del desarrollo del hidrógeno verde. Chile tiene la capacidad de proveer más del 30% de la demanda mundial. Y por lo tanto, yo creo que ahí también tenemos un área en donde están viniendo empresas multinacionales, donde creo yo que falta y echo de menos que el Estado también intervenga en el negocio del hidrógeno verde, justamente porque es un recurso de todos los chilenos. Ahora, se están haciendo cosas, sí, pero vamos demasiado lento. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, este tipo de discusiones sobre el valor simbólico del viaje de una ministra de Estado, más allá de las opiniones que personalmente cada uno pueda tener y que son legítimas, la verdad las cosas que no aportan. Yo creo que el país tiene que ser capaz de hacer una buena política. ¿No aporta la discusión o no aporta...? No, 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 en general no aporta la discusión con la cantidad de problemas que tenemos en materia de seguridad, de seguridad física, económica, de seguridad social.